El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Hoy es sábado 13 de noviembre y estamos aquí listos para compartir con ustedes un nuevo programa. Hoy somos invitados, Orlando. Melisa se tuvo que ausentar este fin de semana, ya regresará el próximo sábado y nos tocó a nosotros conducir hoy el programa. Sí, además en nuestro segundo encuentro del día, porque muy temprano estuvimos fungiendo como anfitriones de la transmisión del Miss Tierra 2018, el concurso en el que la venezolana Diana Silva tuvo una destacada participación, a pesar de que el desenlace no fue el que esperábamos, porque enfrentó un inconveniente de salud sobre el cual vamos a estar hablando mucho más adelante, pero encantadísimo, Bea, como siempre, de compartir contigo por tu carisma, por tu estatura profesional y porque, bueno, definitivamente siento mucha empatía y creo que eso lo perciben los televidentes. Y yo también feliz de estar acá, te lo dije en el Miss Tierra y ahora te lo repito, para mí es un gusto tenerte cerca porque te admiro muchísimo y me siento muy segura a tu lado. Así que este sábado va a ser de impacto como nuestra etiqueta. Si usted quiere interactuar con nosotros puede escribirnos desde ya a través de Twitter con la etiqueta Sábado de Impacto. Orlando comentaba algo muy importante y fue que hoy tuvo lugar la gala del Miss Tierra, pero no solamente esto fue noticia. Vamos a compartir con ustedes los titulares de la semana. Comenzamos este sábado con la información más importante dentro del mundo del espectáculo. Comentamos que nuestra Diana Silva, representante de Venezuela en el Miss Earth 2018 que se llevó a cabo en Manila, Filipinas, sufrió un desmayo en pleno concurso por lo que tuvo que ser atendida de urgencia. Según los organizadores del Miss Earth Venezuela, la venezolana estaba seleccionada entre las cuatro finalistas del certamen, pero minutos antes de salir al escenario para entrar en el cuadro final, se desmayó. Todo el equipo de Sábado en la Noche felicita a nuestra representante por su gran participación en el concurso. Y hoy, en nuestra sección de periodistas, ampliaremos más información de todo lo ocurrido en el Miss Earth 2018. Mediante un post en Instagram, el cantante Emilio Vizcaíno, integrante de Los Cadillacs, anunció que se terminó el receso para el dúo, pues muy pronto se dará a conocer su nueva producción discográfica. La actriz Pedra López, quien realizó su carrera profesional en Venezuela, le dedica unas emotivas palabras a nuestro país. La venezolana Andrea González ingresa a la mansión de Nuestra Belleza Latina. Con esto, ahora son dos las candidatas criollas que se disputan la corona del prestigioso reality show. Juan Alfonso Batista, mejor conocido como El Gato, lo recuerdan, el exnovio de Gaby Espino y actor de la serie A Todo Corazón, pues aparentemente se lanza como cantante de la mano de Oscarcito, que saldrá de esa dupla. Pero además definitivamente estamos en temporada de certámenes de belleza y esta semana, casualmente el martes, hubo un encuentro de Osmel Sousa con los medios de comunicación para presentar a las candidatas preseleccionadas al concurso Bayos Mel, en el que llamó la atención la ausencia de Lupita Jones, quien se encuentra en Venezuela, sin embargo, no estuvo en este encuentro con los medios. Sin embargo, nuestro productor, Leopoldo Pará, sí estuvo allí y pudo conversar con el zar de la belleza. Amigos de Sábado en la Noche, finalmente ya conocemos a las 22 candidatas oficiales del concurso Bayos Mel. Bienvenidos, señor Osmel Sousa, Sábado en la Noche, ¿cómo está? Gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un gusto recibirlo y yo no voy a perder la oportunidad de que nos cuente los detalles de ese reality, qué es lo que se va a encontrar el público. Bueno, tú sabes que ya todos los días, ya llevamos casi una semana filmando actividades, retos, situaciones para enriquecer el reality. Y esta noche, después de la presentación a la prensa que le hicimos a ustedes, ya empezamos la primera gala, donde se van ya a eliminar cuatro. ¿Se está buscando el concurso Bayos Mel con su ganadora? Una estrella, una mujer fabulosa que pueda ser, ya hemos hecho por ejemplo los retos que hemos hecho de teatro, de cantos, de actos, de todo, la actuación que es muy importante, la animación, ya han habido muchachas con mucho talento y esperamos que de ahí salga una super estrella. Él siempre tiene una favorita, así que nos puedes adelantar, por lo menos unas dos o tres que te gusten. Porque ya vimos que no están por estado, sino por región y ellas se presentaron solo con nombre. Porque no son mises, son reinas. Entonces, pues hay varias, incluso hay una madre soltera, que yo creo que en uno de los retos va a ser una de las mejores. Y, bueno, nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo y disfrutando mucho una cosa nueva que yo no había hecho nunca. Bueno, yo hice nuestra belleza latina, pero era otra cosa diferente. Pero esto es muy, muy, muy bueno, muy agradable, muy, lo he pasado muy bien. Estoy muy feliz de todo lo que se está haciendo y de lo que viene próximamente. Y nos gusta que se sigan implementando estas iniciativas en el país, que tanto hace falta. No quiero perder la oportunidad tampoco, señor Osmel, de preguntarle por Lupita Jones. Pues se hizo viral a través de las redes sociales una fotografía donde estaba con usted, pero no la vimos en esta presentación. ¿Dónde está? Bueno, tú sabes que Lupita me pidió que yo le ayudara con la niña que va a representar a México en mi universo. Y a pesar de que mucha gente ha dicho, no, que le cobré no sé cuántos miles y miles y no sé qué, nada de eso es cierto. Yo le dije, Lupita, vente, consiguete el pasaje, yo te consigo aquí el hotel. Y estamos aquí una semana. Yo, en una semana, pues podemos preparar a la niña bastante bien. Es una niña muy disciplinada. Ha trabajado desde por la mañana hasta por la noche. Lupita me dijo, yo voy con la condición de que, por favor, yo no quiero nada de prensa, porque yo no quiero que me sigan atacando con esto de los transgéneros. Porque esto fue una opinión que ella dio muy personal y que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Y entonces, bueno, yo le dije, no, vas aquí, vas a estar tranquila, cuidada, no va a haber ningún problema. Y aquí está feliz. Y como nuestro productor, el Leopoldo Parada no para, no es como el apellido, él sí es verdad que no para, también tuvo la oportunidad de conversar en esta pauta con la animadora del concurso, Norquise Batista, quien no solamente habló de este reality show, sino también de sus planes de casarse nuevamente. Estoy con nuestra queridísima Norquise Batista, quien fue la presentadora oficial de las 22 candidatas del concurso Bios Mail. Bienvenida, sábado en la noche, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cabe destacar que no soy animadora, pero aquí en el concurso hago el papel de host, que bueno, comparto con las chicas. Y me dieron pues esa responsabilidad de presentar a la prensa las 22 candidatas. Y debo confesar que es horrible para hacer en el escenario y hacer eso que yo hice, pero me gustó, me gustó mucho. Además, me encantó ver periodistas que hace mucho tiempo no veía. Bueno, sabemos que acabas de llegar de Cancún, acabas de hacer también un live, quizás disculpándote con muchos de tus seguidores por todo lo sucedido hace ya pocos días con la periodista Angie Pérez. ¿Puedes contarnos en este momento cómo se siente Norquise? Bueno, me siento horrible, no con esa periodista que acabas de mencionar. A ella no tengo nada que disculparme y absolutamente nada que decir de ella. Ni siquiera quiero volver a mencionarla nunca más en mi vida. O sea, le pido a Dios que vea por ella y que de verdad tenga compasión y misericordia de su ser. Me siento horrible, me siento mal, hice un live pidiéndole disculpas a todo mi público y a la gente que me sigue. Me moría de vergüenza con mi hijo también, con mi familia. Fue muy feo como me sentí después de ese día. Y bueno, errar es de humano, estaba descontrolada, estaba muy molesta. Yo creo que todos los que me están viendo en este momento pueden ponerse por un segundo en mi lugar. Y eso de que dicen, yo nunca he creído eso que dicen que el que se altera no tiene la razón, ¿no? O el que grita no tiene la razón. Si a ti te culpan de algo que tú no eres culpable, tú te alteras, te molestas y te enfureces. Yo no lo hice de la mejor manera, de hecho no lo hice de la forma correcta. Me disculpé ante mi gente. ¿Cuál es tu mensaje para todos aquellos artistas, incluso, que de una u otra forma no estuvieron de acuerdo en la forma en que tú diste el mensaje? Yo 100% de acuerdo con mis compañeros, a quienes también les pido disculpas. No fue la manera correcta. Me excuso ante todo, o sea, me disculpo. No fue la manera correcta. Y todo aquel artista que emitió su opinión al respecto, pues también me disculpo con ellos. Los venezolanos estamos así, irritables, estamos sensibles, estamos dolidos, estamos llenos de mucha rabia, de mucha tristeza. Y yo le pido a todos los venezolanos que miren en este espejo a un ejemplo que no hay que seguir. Esa Norquí Batista que ustedes vieron, por favor, les pido que traten de borrarla y que se queden con esa Norquí luchadora, trabajadora, que es mamá, que es humana y que es de carne y hueso. Eso es todo lo que les pido. Entre todo este revolucion que se armó con esa noticia, con ese pleito, tú hablabas de que te casabas y lo mencionaste dos veces. Y quiero que nos cuentes cuándo se casa Norquí Batista. Bueno, ya pronto, si Dios quiere, el año que viene, ya estamos ya montados. Y el anillo, Norquí, ¿no lo ves? El anillo ya viene, el anillo ya viene, todo el mundo me pregunta por el anillo. Ya en cualquier momento se los digo y los muestro y ya. Yo estoy segura que Javier está esperando algún momento especial para dármelo, no sé cuándo, pero... Pero ya está hablado, ya te dijo nos casamos. Ya viene, además tengo 41 años, él quiere tener un hijo, yo también quiero dar un hermanito a Sebastián. Yo creo que, bueno, es el momento de hacer las cosas bien como se tienen que hacer. El matrimonio para que Sebastián vea ese ejemplo de matrimonio, de unión familiar, de respeto, de cariño. Y bueno, quiero hacer las cosas bien y haciéndolas bien, todo fluye bien. ¿Se casas en Venezuela? Como siempre, en Venezuela hasta la muerte. O sea, que el cuerpo aguante. Y estaremos contigo, es menor que un beso. Es de humanos errar y de sabios rectificar. Estoy segura que el público de Norky recibe sus disculpas de la mejor manera. La anoté muy sincera en este micro. Sí, yo sobre todo creo que debe quedar un aprendizaje para ella en particular. Y después, como ejemplo que transmite una figura pública, de cuál es el tono en el que se te deben transmitir determinados mensajes. Se vio bien afectada Norky, así que, bueno Norky, desde acá estamos felices además por tu boda. Celebramos lo bueno, te vas a casar pronto y aquí ya lo estamos celebrando. Es momento de hacer una pausa, pero al regreso nos acompaña Escarla Linares. Ya volvemos. Amanecer y verte despertar juntito a mí, saber que no es un sueño, estás aquí. Has devuelto mi alegría y mis ganas de vivir. Me enloquece, el amor que me regalas logra en mí. Que confía.